Bueno, les voy a dar un pequeño tutorial de cómo usar Teachler, de verdad no sientan ninguna aprehensión porque es algo muy sencillo, o sea, si ustedes se han abierto una cuenta en Facebook, si ustedes se han abierto una cuenta en Twitter o una cuenta de correo, realmente el principio es exactamente el mismo, entonces a todos les llegó el correo de Teachler donde está la invitación, uno allí en ese correo le da a ir a mi escuela en línea, ok, si vamos a hacer algo de la cátedra, como se quedó en la reunión, entonces vamos a entrar con el correo o con la sesión de la cátedra, ok. En ese mismo correo de la cátedra nos dieron una clave, entonces introducimos la clave respetando las minúsculas y las mayúsculas, respetando las minúsculas y mayúsculas y entonces una vez que hacemos eso ya estamos dentro de nuestra escuela virtual. Entonces aquí podemos visualizar todas las cosas que ya están a la vista para los estudiantes y algunas cosas que están en borrador y allí lo marcan. Si lo ven acá, está marcado lo que está en borrador, esto no está activo, esto solo lo puede ver el administrador, ok. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Si vamos aquí a mano derecha, podemos ver mi cuenta, entonces si estás en la cuenta de la cátedra o la personal, puedes cambiar cosas, puedes cambiar el nombre, etc. etc. En crear curso, puedes comenzar un curso desde cero, ok, entonces se te abre esta ventana, aquí le pones el título al curso, verdad, cualquier cosa, un subtítulo que te provoque o que creas que puede ayudar a describir mejor el curso, una imagen que sea representativa del mismo curso, puede ser cualquier imagen que tenga en su correo, verdad, en su ordenador, y una vez que hacen eso, ay, se murió el mago, ya va, y una vez que hacen eso, le dan a guardar, ya esto va a quedar como un borrador, fíjate que aparece la ventanita allí a mano derecha, que dice datos guardados, ok, entonces, una vez que estamos allí, le damos a contenido, entonces tenemos nuevo capítulo, entonces, primer capítulo, de lo que queramos, verdad, y una lección, entonces la lección ya puede ser un video, un pdf, básicamente esos dos formatos, y que vamos a incluir, va a depender de lo que nosotros queramos, si nosotros tenemos un video, un mp4, como es este el caso, ya lo tenía seleccionado previamente, seleccionamos la video clase que queremos, la abrimos, y entonces allí se va a comenzar a cargar, y el programa, o esta plataforma nos dice cuánto va, o qué porcentaje se ha cargado de esto, eso es una manera, esto lo tienes que tener ya grabado este mp4 en tu computadora, ya sea tuyo o sea de otra persona, ahorita lo cancelé para mostrarles la otra forma de subir un video, la otra forma es por youtube, entonces, fíjense que aquí está, importar desde youtube, facilito, o sea, lo dice todo así súper claro, entonces, aquí hay que pegar lo que yo le pedía hoy a Carmen Emilia por el grupo, que es la dirección url, que es donde consigo esa dirección url, nos vamos a un canal de youtube, verdad, el canal de youtube de la cátedra de parasitología, nos vamos a mi canal, y vamos entonces a buscar los videos que estén cargados, ah ok, perfecto, entonces una vez que estamos en este video, que era lo que yo les decía hoy, estamos en el video, vamos a pararlo un momentico, si, entonces, una vez que estamos allí, si vamos un poquito abajo, vemos esta flechita así como curva, que dice compartir, fíjense que ahí se abre otra ventanita, le damos allí, se abre este montón de redes sociales infinitas, y abajo de ese montón de redes sociales infinitas, está nuestra dirección url, le damos control c, o botón derecho, para ver, agarra botón derecho, o botón derecho copiar, es exactamente lo mismo, usar el control c, o el botón derecho, y copiar, lo que les resulte más cómodo, y aquí entonces, se pega, la dirección url, ok, que es el http, bla bla bla, slash slash, punto lo que sea, eso lo pone automáticamente youtube, eso no lo coloca uno, y le decimos subir, dependiendo de que tan lenta o que tan rápida está la red, en este momento la red en mi casa está bastante buena, cosa que me tiene sorprendida, esto se va a hacer más o menos rápido, ok, una vez que tienen eso, le ponen un título, también x, lo que ustedes quieran, no se que toque allí, no se que fue eso, ah, para poner una pequeña descripción, aquí podemos poner una descripción, entonces en este capítulo se habla sobre la vida de los parásitos, y se pone, pues, lo que quieran, ok, se puede poner una pequeña descripción, entonces una vez que tenemos todo esto, se dice, se le dice guardar, ok, y fíjense que ya aquí cambio el icono, tenemos un icono rojo, el icono rojo, usualmente es cuando, usualmente no, en este caso, es cuando es de youtube, cuando se ha cargado algo desde youtube, si tenemos otra lección, se le agrega otra lección, y se le pone nuevamente el nombre, un nuevo hombre, se vuelve a hacer lo mismo, ok, si tenemos algún material adicional, se le pone también, se adjunta un pdf, si queremos un nuevo capítulo, verdad, es algo muy aparte, entonces abajo tenemos la opción de colocar un nuevo capítulo, ¿cuál es la desventaja de Tichler?, que uno tiene que pensar muy bien estas cosas, porque una vez que están creados, son un poquito inamovibles, o sea, yo no puedo decir, ay, el capítulo 2 debería ir primero, eso no lo van a poder hacer, entonces hay que pensarlo muy bien antes de diseñarlo, ok, y una vez que terminen todas las cositas que tengan, pueden incluso armar el esqueleto sin montar las clases, y después finalmente montan las clases, y entonces se le dice guardar, una vez que le das guardar, ya tenemos nuestro curso allí, ¿cómo lo podemos volver a ver?, nos vamos nuevamente a mano derecha en la barra de arriba, y nos vamos a administrador, ok, en administrador que vamos a ver, bueno, vamos a ver todo, vamos a ver los usuarios que tenemos, en detalle, con sus nombres, apellidos, nombre de usuarios, correo, y la última visita, y el rol que tienen dentro del grupo, los grupos, que en este caso tenemos parasitología, y estos dos son míos, de mis grupos de discusión, que yo los creé pensando que podíamos hacer los exámenes por allí, pero creo que no es tan sencillo la parte de los exámenes, y los cursos, entonces los cursos activos se ven acá, fíjense que está en azul, activos, y son todos estos que ya están en línea, esto es lo que ven los estudiantes, los cursos inactivos solo los puede ver el administrador, ok, entonces fíjense que hay muchísimos creados, y ya hay uno que se creó para protozoarios intestinales, entonces aquí lo podemos ver, ok, que es lo que, este es como el esqueleto de lo que está montado, y así lo verían los estudiantes, si nos vamos para atrás, y fíjense que está el que yo acabo de crear, que es una locura porque son un poco letras allí, sin sentido, ese lo vamos a eliminar para no basurar nuestra plataforma. Ah, este lo estaba creando yo, este de protozoarios tisulares para las clases de Ronald y las mías, como protozoarios tisulares 1, no sé si se va a quedar así, y eso lo discutiremos después. Pero bueno, en todo caso, para el caso de Carmen Emilia, entraría aquí a protozoarios, o volvía a hacer lo que no debía, tenemos una vez que estás aquí, estos tres punticos que están a mano derecha, te van a permitir activar el curso, ver el curso, o editarlo, o eliminar lo que fue lo que yo hice anteriormente. En este caso queremos editar el curso, editamos el curso, y ya estamos en una ventana similar a la que estábamos antes, pero de algo que ya está medianamente adelantado. Entonces, ya aquí está el título, habría que ponerle un subtítulo, los que hagan esta parte, y si tienen algún subtítulo que piensen pueda describir mejor esto, pues lo colocan, y vamos otra vez a contenido, exactamente lo que vimos anteriormente, lo que les mostré con el curso ese que arrancamos de cero. Y aquí tienen que hacer lo que les dije, se agrega la lección, se le pone el título a cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Las evaluaciones, eso lo voy a hacer aparte, pero las evaluaciones las tienen que hacer en la plataforma, y las pueden hacer desde aquí, pero las tienen que crear primero, antes de subirlas. Pero eso, déjenme hacerlo en otro videíto. Bueno, creo que aquí les digo todo acerca de cómo crear un video, cómo crear una clase en Teachler.